Ayer ocurrió una fuerte balacera entre presuntos delincuentes en la colonia San Martín de la Junta Auxiliar de Chachapa, en Amozoc. Los vecinos alertaron a las autoridades sobre detonaciones de arma de fuego, por lo que se desató una intensa movilización con policías municipales estatales y la Guardia Nacional. No se ha confirmado si hubo lesionados durante el fuego cruzado, tampoco se reportan detenidos por este hecho. Ahí ve usted la movilización policíaca justo a la hora en la que están los balazos allá en Chachapa, en Amozoc.